Bueno, en el día de hoy estamos haciéndole pruebas a un amplificador clase H fabricado por mí. Tiene J6 transitores, es monofónico. Es clase H, como lo dije antes, popularmente llamado, nombrado como inyectores. Vamos a hacer un par de pruebas sencillas, vamos a mirar en qué condiciones está entrando los voltajes de conmutación, cómo está trabajando el amplificador, que es clase H. Sí, acá tenemos el diseño, es hecho por Anita Ruyenco. Para eso vamos a usar el osciloscopio de cuatro canales para medir la señal de salida por la sonda amarilla, el voltaje de conmutación positivo, el voltaje de conmutación negativo y la señal de entrada. Vamos a usar el multímetro para medir el voltaje de salida en alterna, el voltaje de RMS, este multímetro es crudo de RMS, tiene valores de voltaje eficaz. y vamos a aplicar una señal de 1 kHz, que vamos a ver hasta donde nos permite llegar. Este amplificador tiene una sensibilidad de más o menos 0.7 voltios, entonces empezaremos a trabajar de esta forma. Bueno, empecemos. Ya empezamos a ver cómo empieza a salir la señal del amplificador, es la amarilla. Estamos aumentando lentamente y nos damos cuenta cómo entran los voltajes de conmutación inmediatamente se está acercando el umbral. Si seguimos aumentando, nos damos cuenta que más o menos unos 2 o 3 voltios pico a pico, 2 o 3 voltios pico antes del máximo de la señal, empieza a ser la limitación. Empieza a limitar más o menos en unos 2.5 voltios pico a pico, de entrada. En el generador nos dice que tiene 2.7 voltios pico a pico. Nos dice el multímetro que tenemos 73 voltios RMS, una frecuencia de 999 Hz. Si. Bueno, de esta forma terminamos las pruebas del amplificador. Podemos decir que con voltaje RMS que nos da la salida, 74, 76 voltios más o menos. Eso depende del voltaje de la república. Podemos concluir que nos podría estar entregando entre 750 y 780 y 790 vatios RMS en 8 ohmios. Cabe notar que el voltaje de alimentación es de más o menos 140 voltios. O sea, que pico a pico. Bueno, ahora miramos el voltaje pico a pico que nos da el amplificador con cargas. Voltaje pico a pico máximo va a 210 voltios pico a pico. Entonces, por si no quedó claro, vamos a repetirlo. Ahí bajó un poquito. Ya completó 214, 210, 212. Más o menos está ahí. Este es el trabajo del día de hoy. El amplificador ya operativo, como siempre las planchas no fallan en las pruebas de los amplificadores que fabricamos y reparamos. El medidor de potencia de consumo. Este amplificador está entregando una potencia de 750, 780 vatios de RMS más o menos, con un consumo de la red pública de unos 1250, 1300 vatios. Eso quiere decir que tenemos una eficiencia más o menos de entre el 63 y 68%. Se acerca bastante al 70%, que en teoría nos dice que los amplificadores clase H nos pueden dar una eficiencia entre el 70 al 75%. ¿Por qué no alcanzamos esa eficiencia? Porque hay pérdidas comunes en este tipo de amplificadores, sobre todo en estos DIJ que pasa por la calidad de componentes, por las pérdidas en el transformador. Esa es otra cuestión. Digamos, por las protecciones, en los Relay se cae cierta cantidad. No es mucho, pero ponernos 5 vatios y todo eso hace parte de la eficiencia también. Además de eso, en los moffets de conmutación, cuando empiezan a calentarse, también empieza a haber pérdidas por temperatura. Sumado a eso, que el voltaje de alimentación es de más 140 y menos 140. Es bastante alto. Tendríamos pasos de unos 70 voltios, el mínimo, y el máximo de 140. Entonces, por esa razón, no alcanzamos esa eficiencia. Lo que no quiere decir que esté mal. Simplemente que, hablando de eficiencia, sería más eficiente, valga la redundancia, para este voltaje, tener tres pasos en este drive con tres pasos. Por ejemplo, más 50, más 100, menos, más 150, igual manera en el negativo. Entonces, por esa razón, de esa forma, asumo que sí, podríamos alcanzar esa eficiencia del 75%. Estoy seguro que sí. Bueno, sin más, aquí terminamos el video. Muchas gracias a todo el que se detiene a ver estos trabajos audiovisuales en su canal, en mi canal, en nuestro canal. Sin más, pues, dándole las gracias a Dios y a todo aquel que, de verdad, que nos apoya viéndonos permanentemente. Les adelanto, les comento, esto se ha conseguido con mucho esfuerzo. Les comento más bien, estos equipos. Y vamos a empezar a vender PCBs a nombre de quien, lógicamente, los compre. O sea, remarcados con el nombre de la persona que los compre. Nos vamos a regalar porque no somos partidarios de regalar las cosas, porque somos partidarios o somos... Tenemos la filosofía de que las cosas deben costarnos para apreciarlas. Y para cada quien debe buscar la forma de obtener los resultados que quiere en su trabajo. Entonces, vamos a empezar a hacer unas PCBs que serán probadas y demostradas aquí en el canal. Luego de que las probemos y las ensayemos en el canal, se vendrá la etapa de la venta. Igual no serán costosas, simplemente un valor módico. Serán ventas, que digo yo, serán ventas proporcionales a la calidad del circuito del PCB. Empezaremos con una fuente conmutada, sacada digamos, con elementos sacados de fuentes ATX. Lo que son los TL494, los núcleos, los E35. Con todo el filtraje de entrada, fuentes rectificadores, lo que podamos extraer de una fuente de esas. También haremos unos amplificadores clase AB. Sencillos, no vamos a buscar altas potencias porque no todos podemos obtener ese tipo de materiales. Entonces, vamos a buscar la forma de que armemos dispositivos con los materiales que podemos conseguir, con los más comunes. De esa forma, empezaremos muy pronto y estaremos avisando por acá por medio del canal. Como les digo, empezaremos con una fuente conmutada. Basados en elementos extraídos de fuentes ATX, como son el TL494, repito. Los R35. Los núcleos R35, E35. Filtros de línea. Condensadores de entrada. Si podemos recuperar condensadores de salida. Vamos a buscar en tarjetas de equipos de sonido, televisores, todo eso, lo que podamos rescatar y usar en nuestros prototipos. Esas PCBs serán remarcadas con el nombre de la persona que haga la compra o como quieran. Sí. Serán PCBs no tan grandes. PCBs que quepan en un gabinete pequeño, bajito, que sirven para la casa, para el negocio, para, no sé, para lo que lo quieran usar. Pero son, eso sí, con la calidad que siempre hemos demostrado. Bueno, hasta ahora, eh... Hasta ahora venimos de esta forma trabajando. Entonces... La idea es recolectar fondos para comprar más equipos y seguir brindando una mejor... Un mejor servicio, digámoslo, a nuestros clientes. Y... Acá en el canal, pues, lógicamente servirá para... Para hacer mejores proyectos, mejores laboratorios y... Seguir impartiendo este tipo de enseñanza. Porque lo que acá hacemos es enseñar. No enseñar de la manera común que... Que enseñan por ahí según regalando cosas, sino enseñando cómo funcionan las cosas. Pronto... Hace un... Ayer subí un video... El día... O sea... El día anterior a la publicación de este video, subí... Un reel o algo así... Un video, sí, en este... Acá en el canal... Sobre... El... P-Audio GX6000. Sobre ese amplificador... Vamos a subir un video completo de la reparación. Entonces... Espérenlo pronto. Más o menos estará tardando una semana porque... Mientras se edita y mientras se... Mientras se consigue unos repuestos que... Que faltaron. Ya el amplificador está funcionando, pero faltan unos... Unos repuestos que... Que se hacen un poquito complejos de conseguir. Entonces... Espérenlo pronto. Bueno, sin más. Muchas gracias. Ya hemos hablado mucho. Ya el amplificador hemos demostrado su funcionamiento. Eh... Repitamos un rato un poco la operación. Miren... Muchas gracias por seguir viendo mis videos. Hasta luego. Miren... Miren...